Se ha visto el cambio, se ha visto el cambio en los diferentes sectores, el apoyo a los diferentes actos culturales y no es decir que no se está viendo en la formación cultural porque es un cambio que nos hace de la noche a la mañana. Es difícil, es difícil porque la gente está acostumbrada a hacer muchas cosas sin tener cultura, la verdad es eso, o sea, tenemos que ir poco a poco incentivando, sensibilizando y creando cultura o fomentándola. Yo creo que estamos haciendo un trabajo de la mano suya en los diferentes sectores que es muy importante y por eso lo quiero exaltar, esa labor que se viene realizando. Pero hay algunos detalles, hay algunas cosas como todo que es importante mirarlo y pues quería comentarle. Uno de esos pues es el que, en la parte del talento, hay mucha gente que tiene talento en los diferentes barrios, en los diferentes sectores, un talento innato que a veces y que ahí siempre no lo hemos podido explotar en estos muchachos, en estos jóvenes, en estos niños, porque aquí nunca ha habido el apoyo. Siempre se invierte a veces en cosas que son prioridades para el municipio, yo no digo que no, que hacer obras y las calles y todo eso es importante, pero también la creación de cultura y el fomento de cultura es importante y entre esos pues el desarrollo del talento de los diferentes niños y muchachos que terminan siendo iguales, siempre abogados, ingenieros u otra carrera que es la que más demanda en la ciudad. Pero que a veces ese talento, por ejemplo, de pintores o que tengan un talento especial para el arte, para ser actor o ser músico o muchos de estos talentos que guardan cada uno de esos muchachos, se pierde porque no hay el apoyo y pues eso es lo que yo quiero que empecemos a rescatar. Y que yo creo que es importante que estos cuatro puntos que usted maneja en la formación que se vienen haciendo en los diferentes sectores, en la libertad, como usted lo dijo, en Atalaya, en el aeropuerto y en Belén, pues sí me parece importante que se extienda a otros puntos de fomento para la cultura. Yo quisiera sugerirle, doctora, con mucho respeto, es como premiando a aquellos muchachos que tengan el desarrollo como aquel que le saca más ventaja a los demás, ¿sí? Y empezar a hacer un apoyo, no sé si aquí reconocerle la labor y empezar a exaltarlos, porque es una labor que tenemos que empezar a incentivarlos y a decirles, vamos, ustedes cuentan con el apoyo de todos nosotros, que el alcalde, que el gobernador y que todas las personas que puedan apoyar a estos muchachos colocarlos y darle una mención o empezar a apoyarlos porque estas personas realmente les hace falta ese apoyo. Por eso lo dije en un principio, estos muchachos terminan metiéndose en las carreras habituales para el sobrevivir, para el saber de que en la casa no hay, muchos de estos muchachos son pobres y no tienen que comer, pues entonces terminan haciendo lo que el papá les dice o lo que tienen que hacer para subsistir y no hacen esto, no desarrollan su talento. Entonces se pierden muchos talentos, o sea, tienen que ir para a nivel nacional o para otros países para desarrollar su talento. Muchas personas, conozco yo, que se han tenido que ir a especializarse en otra parte porque aquí no encuentran ni las personas preparadas para seguirle haciendo el desarrollo porque no las hay, ni las personas que le dan el nivel para poderle enriquecer su talento y con lo que cada una de esas personas tiene. Hay otros que se hacen, ¿no? También es de mirarlo. Eso, esto, pues quería también hablarle acerca a un proyecto que he escuchado, que me he reunido con algunos amigos músicos, me hablan de el proyecto de trasladar a los mariachis de ahí de la novena hacia el Parque Nacional, el Parque de la Bolaí, un proyecto que hay, que ya estaba hablando con la señora Gloria, sí, sí. Me comenta que ha estado en avance este proyecto, es muy bueno, me parece muy importante el traslado ahí porque ahí están incómodos, ahí es donde están actualmente, pues toda la vida ha existido ahí y todo el mundo llega a buscarlos ahí, pero si realmente todo se trasla para el Palacio Nacional y le dan vida a ese sector que a veces hay mucha drogadicción, tarde a la noche hay muchos, es muy oscuro, yo creo que le dan vida, a los mariachis se encargan de empezar a enriquecer ese sector, si hacen presencia ahí y la gente va, pues entonces cambia el aspecto porque ese sector de verdad que a veces hay gente que va por ahí y dice, uy no, yo no me meto por la novena con cuarta y la novena por tercera porque es peligroso, sí, y está en el centro de la ciudad y está realmente, es para todo mundo, muchas personas agarran el transporte ahí, entonces yo creo que es importante que ese proyecto pues lo aceleremos, doctora, me he dicho que va muy bien, que también el alcalde se ha reunido con ellos y el doctor David Castillo se han esto viabilizado, ese proyecto pues me gustaría que también pues me informara acerca de cómo va, ese proyecto me parece importante para la ciudad. Doctora, otro tema que me parecería muy importante, disculpenme que yo le hable acerca de esos temas, es el fomento de la creación de cultura como por medio de algunos, no sé, mimos o personas de que actúen, que vayan a los diferentes sectores, a los diferentes barrios, algunos mismos, por ejemplo, mismos pueden imitar a aquellas personas que, por ejemplo, cuando usted dice, botan la basura, pisan la cebra, los peatones, yo creo que es importante que la gente que vea empiece a mirar, oiga, esto, eso está mal hecho, mire, entonces ellos mismos le van creando y van fomentando la cultura con la ciudadanía, lo mismo en los diferentes sectores, o sea, que vean la presencia de la Secretaría de Cultura en los barrios, que los mismos actúen de la manera, una manera como dándole a las personas ese, oiga, mire, está mal. Y, doctora, se habló acerca de que la basura, sí hay muchas personas que no duran con la basura más de dos minutos, más de tres minutos, pero es porque tal vez no hay una canastica donde tenga que ir a depositar, donde tenga que, sí, hacer el depósito de lo que tiene en la mano y se aburren, la dejan en el carro o la dejan en algún sitio cerca o en un palo o la dejan en algún sitio donde no esto, vean que la están botando al suelo, pero si nosotros creamos unos sitios donde ellos puedan cada dos cuadritas botar la basura, la persona se aguanta y sabe que está ya la canastica y van en la deposita. Doctora, esa recomendación que le doy yo en el tema de los mismos podría trasladarse también a las escuelas, no sé, con el profesor de música, con el profesor que hace la actividad lúdica, no sé, para que ellos también incentiven este programa. Otro temita también que me parece importante es el apoyo que usted viene haciendo en los diferentes eventos. Yo sé que, doctora, los eventos no solamente son eventos y nada más, ¿no? Pero sí sirven de mucho, por ejemplo, ese grupo de haces que usted tiene, el grupo de actividades que hacen, o sea, yo quiero exaltarle esa labor que vienen haciendo, son muy buenos y dejan una buena imagen cuando se presentan, oiga, excelente, hay personas que les agradan ver a los muchachos bailar el sanjuanero, bailar la música de nosotros, la música de Colombia y de verdad que quedan con una grata gratitud de lo que usted viene representando en los diferentes sectores. Quisiera que, yo sé que ustedes apoyan las ferias de Júcuta, los sectores que van ustedes como cultura, van y como secretaria de cultura van y apoyan estas actividades, pero sí me gustaría, doctora, con el respeto que, por ejemplo, hay muchos barrios que hacen su fiesta en cada uno de los barrios, hacen una feria en el barrio, en cada uno de los barrios hacen su feria, la organizan los presidentes o los líderes. Apoyarlos desde ahí, empezar a hacer esto que yo le digo en actividades, ya sea conmigo o también una obra de teatro, doctora, hay muchos buenos actores aquí en Júcuta, si no pues lo miran en las universidades, yo conozco algunos actores, bueno, de la Libre, de la Francisco de Paula, de la UDES, se hace un grupo de teatro en convenio con ellos y se empieza a mirar y hacer esas obras de teatro en los barrios, una obra de teatro que impacte y empezamos a generar cultura de allí, porque lo que la doctora Eliana dice es verdad, si presentan una obra de teatro viene un acto excelente, que para nosotros es excelente, para la gente excelente, pero va muy poco a observar esta obra de teatro o lo que traigan, o una filarmónica o lo que venga, pero si nosotros empezamos a crear y a incentivar en los barrios este tipo de actividades, estas obras, pues la gente le va agarrando amor, le va agarrando cariño y cuando se va presentando, pues va mirando que son actividades hermosas que vienen presentando. Otra doctora, así como pidiendo mucho, pero el otro es el tema de la orquesta sinfónica o la orquesta departamental que venía presentándose, siempre la había tenido Cúcuta y pues ahorita el alcalde había hecho unas actividades con un grupo de músicos y creo que es representativo tener una banda departamental aquí en Norte de Antander y que se siga haciendo, que esté ahí y que se siga presentando en los actos, que tengamos una iniciativa, una conciencia, hubo algo que presentaron en otros, se vea la cultura y de que nosotros estamos ahí para generar cultura. Y seguir esto, haciendo esas actividades, por ejemplo en el malecón también dándole saltar, mire cuando alguien viene de afuera, un familiar, todo el mundo venga quiero conocer es el malecón, quiero conocer el malecón, el malecón, el malecón, pero ahorita que se está haciendo obras bonitas en el malecón y que se está mirando, empecemos a hacer actividades para que lo vea la gente, porque a mí me preguntan, nosotros tenemos que mostrar esas cosas que tenemos bonitas nosotros, pero también tenemos que crear íconos de donde nosotros mostremos nuestra cultura y nuestra creencia y empezar a empoderarnos nosotros como Norte de Antander y a nosotros, creo yo que tenemos que saltar en el malecón o crear una representación de la cultura y de lo que somos como Norte de Antander y a nosotros, muchas gracias. Gracias. Gracias.